Bien, ahora vamos a seguir con la siguiente edición Creo que décima de Castlevania O sea, sí Area of Zorro Anoche, recuerdo que estaba totalmente En otro planeta, así que voy a tratar de Arreglar todos los cagazos Que me mandé Ahora tengo que ir a buscar Unas cuantas almas para poder Completar el juego O sea, no para completar el juego Sino el mapeado del juego Que aún me falta bastante mapa Para poder completar A ver Veamos donde más tengo que ir Y ya Saltito Y ahora un parkour No, no puedo Aunque ahora no he decidido hacer mucho parkour Porque ahora tengo hipogrifo Y puedo hacer esto No, eso no Esto Shit Ya Será Quiero almas Pero Me voy a demorar de más ¡Ah, no me demore tanto! Saltar mientras me hacen daño Recupera vida ¿En serio? Veamos Saltar mientras me hacen daño No me recupera vida A ver Saltar mientras Yo hago daño Ahí está la wea O no sé Veamos bien Como es la wea Porque por lo que estoy viendo No estoy recuperando a chequeo No A ver Mapita bonito Chupa un poquito No, bitch Muy bien Ahora tengo que explorar De acá Procigamos Pucha Pucha Su madre Ay, odio este conno Si monoculeado tiene mi odio declarado Wea Eh Ya Voy bien Supongo Puta Si monoculeado Toma Voy a apatarlo Sigo No, para acá no es ¡Claaaaro! Ya para acá Ay Ya, ahora me pongo Esta wea Headhunter Veamos cuánto me va a subir ahora Viola Cada vez más me suben los atributos Ya Voy a aprovechar de grabar Para recuperar MP y HP Y espero eso no me juegue en contra Para el Por Que ha chupado el coco Perfecto Nunca está de más tener más alba Así Headhunter se fortalece Eh, no Ya, acá Ya, aquí tengo que pidearme a la mantícora Pero uno parece Ah, debe estar arriba la guanta No, debe estar en el otro Ahí está Demon Dame tu alma Dame tu alma chuche tubare A ver No, no me la dio De nuevo ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¡Mu! Vola Eso no sucede todos los días Pero Chuche tu madre Ya, demon Muere ¡Ay, qué hueonable! Le di vida Este culiao va a cagar Al tiro si me pongo Al tiro si me pongo el Rockinus Spear Pero no así me da su alma Así que Gacha caga de un puro golpe Ya, voy a pausar hasta que me dé su alma Adiós Lo pude sacar En esta alma, culiá Es tan simple como hacer esto Zappé Listo Y ahora me voy a disponer A ir a la parte del agua, hueón Chuche tu madre Porque ya con esta alma puedo atravesar esa zona, culiá Que... Que antes no podía, hueón Perfecto A ver Mantícora Te lo juro que me hubiera cortado un coco si me daba el mal tiro Porque la mantícora también sirve Hasta ahora Ya, y ahora para que adivine para donde tengo que ir Porque necesito regresar Ah, voy bastante bien creo Supongo, digo yo Pienso Estimo Ah, muy bien Skula, haz tu trabajo Bitch Me voy a poner el Ascalon Porque esa hueá Me permite pegarle a los hueones A ver Tu madre No estoy seguro No, si está bien este camino Ya, ok Pues sigamos Puesto una raja que me envenene No me van a matar ni cagando Probaremos para recuperar un poco de vida Y ahora toma el culiado Mierda Odio que pase eso Fucking the fucking fuck Oh, le quito caleta ahora Por la espalda Ven, los beneficios De ser maletero Ya Y ahora por acá Oh, se ha bucurado La verga Ah, mierda Tengo que subir Ah, ese mono reculeado Te lo juro que ese culiado Se va a ganar Un lugar en mi odio eterno Weón Y aquí se ponen Skula O sea Undin Conchito madre Undin Y ahora hacen esto Fácil Y Eversing Si no me equivoqué Una de las mejores armaduras del juego Aunque no estoy seguro Mmm No sé por qué Qué chulo Total, la voy a vender La hueá Y así llegamos a una nueva zona Raro No, culio Ay No me pegues Y si no recuerdan Aquí está la parte Que no podía pasar por Necesitar activar Un switch Y ahora Activado Y ahora Chicos Los prometidos Deuda Vine a buscar El clan Solais Si Ya vea Las dos quitan 178 Ah, claro Esta hueá pega Un poquito menos Ya Acá hay un barco Weón Y debajo de este barco Está la afamada Clam Solais No por esta parte Sino que estoy Haciendo otra parte Por mi Te violé Ah, pero voy a ir a buscar Mejor artigo No la Clam Solais No me demoro nada Aquí ustedes dirán Hueón, no hay nada ¿Cómo están Hueón? Sí Se nota que no han jugado Y ahí está La susodicha Clam Solais Y ahora Esta arma Aparte de tener Harto ataque Y todo Es súper rápida Weón, miren ¿Ven? Y si hacen la técnica De Salto ataque A salto Se razan a todo Bueno, aparte que tiene Mucho alcance Weón O sea, hueá también La hace un arma Perfecta casi Perfecto Ah, esta arma Es chista O sea, esta arma Es chistosa, miren Carnazo Y dice Hola, hola, hola Como Kenchiro Ya si no saben Quien es Kenchiro Cortense un coco Weón Dan vergüenza ajenas Si no saben Quien es Kenchiro A ver si Ah, ta, 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 ta Ese culiao Tiene que dar En su alma La necesito Totalmente Para poder desbloquear El verdadero final De este juego Así que voy a Después de Explorar esta parte Y conseguir el Clamsolice Voy a O sea Como ya conseguí el Clamsolice Voy a terminar Esta parte Para después Coleccionar las almas A restantes Y poder conseguir Y poder conseguir El anillo Del caos ¿Y cómo se consigue El anillo Del caos Me tienen ahora Che, tu madre Olvido 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 La espada De oro Es una mierda Lo único que te hace Es dar plata Voy a sacar Las almas Oscuras Por mientras Un raro ring Estoy bien A ver Voy a Pausar Hasta que consiga El alma Esta mierda Aunque sea una cagá Adiós Bien Acabo de conseguir El alma Y ahora puedo Decir que estoy Listo para ir a pelear Contra Contra Grant Si Contra Grant Porque Como ya tengo Las almas necesarias Para completar El juego Puedo avanzar Poco Y ahora Tengo que Darme La extraordinaria Ultra Mega Super Paja De volver A donde estaba A la parte Donde estaba El golem De acero Y Que chuche Bueno A donde estaba El golem De acero Y Eso No se si va a usar Ah no Porque por aca Acerca creo Hay un portal Veamos Si Walter No Abajo Mejor Voy a usar El portal De abajo Mejor Vamos a ir Al portal A ver Donde está Es portal Derecho Anda Cagarte al par Que mono Reculeado Bien Ahora Ahora vamos A ir Acá Ay no No era acá O si Si va a seguir acá Oye Si vamos a cuidar Lubica Como pueden ser Tan Maraco Si Muy bien Ya Y los requisitos Para poder desbloquear El verdadero final ¿Cuáles son? Fácil Deben equiparse Las almas Flame Demon Flame Demon Giant Bat Y Sucubo Y pelear contra Grant Si no me equivoco No me acuerdo Bien el nombre Estoy un poquito Desconcertado En ese Concho Ah voy a aprovechar De agarrar Más mapas Nunca está Demás Explorar Más el mapa Mira tú Había olvidado Que estaba Esta parte Aquí había Un arma Parece Un arma Maldita Arma No Alma Mana Prince Ah Es agua Me llena El mana Completamente Cuando Lo Lo tenga Vacío Obviamente Rubén Bueno Como odio A esas Erimia Esculia A ver Pues si Ándate A la conche Tu madre Erimia Esculia Me sacan De aquí Esos monos Esculia Que te cagan En el aire Bueno Voy al save Mejor ¿Qué qué? Ah Está abajo Voy a pelear Contra el último jefe Entre comillas Porque el último jefe Es otro Y puta A ver Consejos Los items Obviamente Si son malos Para esta hueá Los items Siempre Son bienvenidos Se los aseguro Nunca miren En menos Ningún iren Lo otro Conche Tú me vayas Las cagué Ah no Pero me los puedo equipar El weón Supuestamente Se está convirtiendo En drácula Pero el weón Lo que no sabe Es que drácula Es otro Ya Me voy a equiparme Las weas Al tiro Porque después La cago Giant bat Y su cubo Ya En la cabeza Obviamente Graham Grant Nada que ver Toma culiao Toma culiao Toma culiao Y como la Climb Solace Pega rápido Están al otro lado En ese sentido Tienen que puro pegar Nomás Cosa de estar así Tranquilamente No es un Un jefe Miren Ya lo tengo listo No es un jefe De otro mundo Es demasiado fácil De hecho Digo yo Ni siquiera cuando se convierte Es tan difícil O sea Y ahora puedo hacer esto Ay no No lo pude hacer No Ya pues culiao Tengo que hacerlo Oh no me sale Nada Así es que más Chupa la tulor I can't believe Ya se convierte Ya lo único que tienen que hacer Estar así Así Y como le están pegando A una mano Y al conchitumadre No al conchitumadre Así le están pegando A una mano Y a graham Ganan doble hp Conchitumadre La cagué Tienen que moverse Cuando empiece a girar Esa hueá Y ahí Más fácil No sabría decirles No Esto no puede ser Esto significa Que no soy Drácula Y ahora empieza A absorber Todas las almas No Espérate No Miano Oh no Y el buen fue violado Nótese ahora No se puede ser Hueón Y aquí viene Genja Y aquí te empieza a decir Tú eres la reconocción De Drácula Yushitumadre No Yo no soy Chitumadre No Si lo eres Es posible Ahora te voy a decir A salvarte Porque si no Vaya a dejar la cagada En el mundo Y chupa la cuya Y ahora me dan Black Panther Genera una onda de choque Que te hace correr Esta es la mejor Con esta guardia Pasáis por el ano A todo el mundo Y ahora Drácula Tunic Esta arma Esta buena Yo recuerdo que era buena Si Y ahora Me importan un testículo Y ahora Corro Y lo bueno Que te gaste Una reverenda Cagaste Este Como se llama Este Especial De hecho El especial Que menos te cobra En todo el juego Y el que más te sirve Mira Bugeando el juego Bugeando el juego Bugeando el juego Ya Voy a ir a grabar Si es que no he grabado Creo que si grabé No Ya voy a grabar Y hasta aquí No más voy a dejar la edición Porque creo que me pasé Los 20 minutos Y eso Espero que les haya gustado Y eso Más adelante Voy a Hacer la hueá De la Que aprendan a sacar Todas las almas Y eso Adiós Soy Reiter Ay si me se me olvidé Que comenten Que suscriban Y que me recomienden Y ese tipo de hueá Adiós Adiós